Buenos días, son ahora mismo las 7 y 45 de la mañana y segundo día que salimos a entrenar fuera en la calle después de la cuarentena, después de estar esos 40-50 días sin tener un gran movimiento es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de poder entrenar aquí, correr por aquí como veis 200 metros pero aún así hay muchísima gente que me está preguntando, me dice Julio, ¿y qué me recomiendas para volver a empezar a correr? a ver, depende mucho de cada situación, no es lo mismo una persona que ha estado trabajando y ha estado haciendo, caminando y haciendo cosas a una persona que solo ha salido una vez a la semana, en casa solo ha hecho a lo mejor un poco de rodillo pues son diferentes grupos musculares y os podéis hacer daño entonces, mis recomendaciones que os voy a dar hoy 1. Cuida tus articulaciones, ojo, nosotros que hemos entrenado, que por aquí hemos corrido que es verdad que son 200 metros y no es una carrera continua ya hemos notado un poquito el tobillo y todo y eso que hemos corrido suave entonces, muy importante, cuida tus articulaciones, aunque hayas hecho rodillo, hayas entrenado en casa puede ser que hayas subido bastante de peso o de masa muscular entonces eso hay que tener cuidado, ¿vale? porque entonces hay más carga, hay más impacto las articulaciones no están acostumbradas ya, uno, a ese impacto y dos, si has subido de peso, entonces, cuidadito con ese tema segundo, el otro grupo, pues gente a lo mejor que ha hecho fitness, ha hecho abdominales en casa pero no ha corrido, no ha podido hacer rodillo, entonces, claro, esa gente igual ha perdido masa muscular aunque no haya ganado peso, entonces, eso sí que es importante el foco de intensidad, kilómetros o sea, sí, intensidad y distancia muy importante, el primer día, el segundo, el tercero si realmente queréis ir a correr, pues un día caminando otro día haciendo un poco de caco pues a lo mejor hago un kilómetro corriendo suave, un kilómetro andando y vais cambiando, que no queréis hacerlo por distancia, por tiempo cuatro minutos corriendo, cuatro minutos andando o cinco, ¿vale? todo esto es muy importante para evitar lesiones, no vayamos a hacernos daño ahora que podemos salir segunda cosa depende de donde viváis, por ejemplo nosotros estamos aquí en Sevilla y hicieron 36 grados a las ocho y pico de la noche entonces, beber muchísima agua no vayáis a deshidratar siguiente cosa, ahora veréis, porque hoy vamos a salir a correr nosotros salimos a correr antes ayer ayer hicimos un poquito de bici en casa pues no hay que volverse loco y hoy sí que salimos, pero hoy ya prontito importante calentar muy bien, o sea, hacer 10 minutitos de, ya lo sabéis, ¿no? de activación de cadera de articulaciones parte superior, parte inferior todas las articulaciones porque estamos muy oxidados, aunque no lo creamos muy, muy importante skipping estirar, bueno es importante esos 10-15 minutos tomárselos para que el cuerpo se active, ¿no? y vaya empezando a funcionar cosas más importantes si tienes pulsómetro Julio, ¿cómo me guío? ¿cómo sé qué es correr Swipe? porque ahora mismo voy a correr a 5 y voy ahogado bueno, pues no te preocupes ponte un pulsómetro si lo tienes y si tienes pulsómetro pues busca una frecuencia baja que sepas que es tu zona 1 ya sabéis los test de pulsómetro y de frecuencia cardíaca que tenemos y si no los acordáis pues puedo volver a hacer otro vídeo de ello donde están nuestras zonas de trabajo o sea, que de 1 a 5 más cosas no te flipes esto lo digo también yo por mí salimos a correr y enseguida, ¿no? te da esa sensación como que he descansado y he descansado y necesito correr necesito correr pues no, no hay que volverse loco hay que ir tranquilos ya tendremos tiempo de correr rápido aparte de que no hay carreras hasta octubre, noviembre pero bueno, aparte de las carreras nos da tiempo tranquilamente de empezar a correr poco a poco así que muy importante tema lesiones si veis que os empieza a doler el tron de Aquiles os empieza a doler los óleos os empieza a doler el tobillo o sea o las rodillas o sea, lo que es a nivel articular muy importante chicos si veis que os molesta un poco tal parar calentar bien hacer procesión que es el que hemos hecho vídeos volver otra vez a entrenar esas articulaciones porque os podéis hacer daño y es una tontería hacerse daño ¿vale? segunda cosa a los que a lo mejor salís pues yo que sé 30 veces a la semana a correr y ahora pues lleváis eso 50 días sin correr y a lo mejor tenéis una cierta edad ojo con el corazón no os vayáis a pasar ¿eh? que con las lesiones y con estas cosas de problemas cardiovasculares siempre decimos va a mí no me va a pasar le pasa a gente pero a mí no me va a pasar ojo ¿eh? ojo porque con calor de repente quieres ir a yo ya lo he notado yo voy a 5 corriendo y las pulsaciones son mucho más altas voy a 170 pulsaciones ahora que yo estoy hasta 200 pero no es normal yo solo estar a 140 130 y pico entonces realmente es un estrés para el cuerpo ¿vale? esto es muy importante que lo sepáis así que hay que ir con calma otra cosa Julio bueno y ahora que se hago correr todos los días porque puedo salir no a ver que vosotros queréis aprovechar los 7 días de la semana lo entiendo pues salir a caminar salgo tranquilamente a caminar sacar el perro lo que haga falta es un día de descanso activo ¿se acordáis de los descansos activos? pues muy importante otra cosa que os recomiendo yo la primera semana no entrenar más de 3 veces fuera o sea quiero decir pues 3 días de correr otro día pues a lo mejor un caco un caminar lo que sea ¿vale? pero importante no pasarse así que dejarse llevar bien por un entrenador o planificaros bien ya sabéis que yo por ejemplo me planifico a mí los entrenamientos y es la mejor manera porque también te despiertes y dices ¿qué me toca mañana? y estar motivado ¿eh? esto es algo muy muy importante otras cosas que también os quiero recomendar ¿qué puedo Julio? ¿qué puedo hacer para calentar? bueno pues tenemos por ejemplo un vídeo de técnica de carrera técnica de carrera y eso no lo hacen solo los de aletismo no técnica de carrera nos viene muy bien para la articulación activar calentar para hacer volver a entender el cuerpo cuál es el movimiento de correr ¿vale? no os doy más la chapa nosotros hacemos un poquito de técnica de carrera y calentamos y vamos a correr 10 clometitos muy suaves y nos vemos para casa en nuestro caso lo vamos a hacer en ayunas con un café serían semiayunas porque ayer yo siempre digo que para mí un entrenamiento en ayunas es la noche anterior no haber comido hidratos de carbono y ahora por la mañana pues con mucho un café que ya sabéis que activa bien el tema de las grasas y así poder un poquito otra vez metabolizar un poco así que vamos a ello que no doy más la chapa y vamos a correr ¡vámonos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya hemos terminado el entreno. Nos ha costado y eso hemos ido por debajo de 150 pulsaciones, de media. Madre mía. Ahora es muy importante caminar 5 minutitos y después estirar muy bien como si hubiéramos hecho un día de serie. Porque realmente me noto cargado yendo a ese ritmo. Además me cuesta menos ir rápido que ir lento. ¿Por qué? Porque rápido es potencia en lo que hemos estado entrenando estos días, en bici, en gimnasio. Pero claro, cuando toca la zona 1 de resistencia pues se nota mucho. Bueno, vamos a estirar. Y ánimo chicos, que aunque os cueste, poquito a poquito. No tengáis prisa, que en dos semanas se coge. ¿Vale? Vamos ánimo tío. ¡Aaah!